Hola a todos, estamos aquí en el Corp Museum, estamos preparando el altar para el Día de Muertos. Si quieres venir y verlo, vengan, les quiero mostrar cómo preparamos el altar. Esta es la mesa donde lo vamos a tener, tenemos ese arco que representa cómo los muertos van a entrar al inframundo, pero está la cruz, entonces son bienvenidos, ¿no?, con Jesús. Este año estamos honrando a Miguel de Cervantes Saavedra, que todos conocen, que es el famoso escritor del Quijote. Entonces, gran parte de nuestro altar está representado. Yo hice la figura del Quijote en su caballo, un molino de viento, tenemos una pequeña escultura de Miguel de Cervantes y tenemos un libro hermoso que nos prestaron, algunas otras esculturas, otros libros por acá. En el altar de muertos tenemos que tener los cuatro elementos. To honor the death on the altar, we need to have four elements, which are fire, water, wind, and earth. Entonces, nuestros cuatro elementos es el agua, la tierra, el viento y el fuego. We represent the water, we put our glass with water, we need to put some in here, necesitamos ponerle agua al vaso, so that the dead, they're never thirsty. Tenemos el fuego, lo representamos con velas, and so we have candles to represent the fire, we're going to have plenty of them. They're going to be artificial because we're in a museum. Y para la tierra, for the earth, we have apples, tenemos manzanas. Para la tierra, para el viento, we represent it with papel picado. Tenemos el papel picado, que este va colgado y se va a estar moviendo con el viento. Este año, como parte de la celebración virtual, estamos organizando algunos workshops. Vamos a tener un artesano en México que nos va a explicar cómo hacer el papel picado. Este lo hice yo, pero con el artesano ustedes van a aprender a hacerlo paso por paso. Vamos a tener a Vicky, que nos va a enseñar cómo pintarnos la cara como Catrinas. Entonces les pedimos que se metan a la página iamquijote.com y entonces ahí van a poder seguir todos estos eventos que van a estar increíbles. So we're giving you a little bit behind the scenes of what's going on when we're making an altar for the day of the death. Este es nuestro cuarto año. This is our fourth year in the Gorn Museum making an altar. And every year we honor the figure that the Quixote Festival is celebrating. The first year, it was Sor Juan Inés, La Decima Musa, and I have the honor to be there. We were three artists. Socorro Hernández, she made beautiful ceramic books and the day of the death breath. And we have Monica Weber. She made a phoenix out of papel maché. It was beautiful. We hanged it over here. And I made Sor Juana out of papel maché. It was a big sculpture. And the second year, we were celebrating José Martín. And I did the altar by myself. And Cornelio helped me providing a lot of material. He had many things. And the third year, we were collaborating with Maracas Montessori School. And it was really a beautiful experience with all the kids making the altar. That year, we offered the ofrenda to Lope de Vega. And it was a very beautiful experience. This year, we're celebrating El Quijote. We're honoring Cervantes. So each year is a new adventure, a new experience. We try to change a little bit our backgrounds, trying to do something different. So I hope you watch it and see how it ends. Thank you. 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 Casi terminado nuestro altar para Cervantes, tenemos su foto representativa, tenemos las flores, el papel picado, los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra, la comida, y el aire con el papel picado arriba. Tenemos libros de Cervantes, el famoso Don Quijote de la Mancha, flores de papel, el molino del viento, aquí tenemos a Don Quijote y a su caballo. Tratemos de mantener nuestras tradiciones vivas, hagamos un altar hacia nuestros queridos que han fallecido, honrando su memoria, no olvidemos incluir su foto, los cuatro elementos y mucho amor. Nos vemos.